Hey muy bien youtube aquí estoy comentando y os traigo un nuevo vídeo y aquí estamos chavales Como os prometí antes de irme de vacaciones quería dejar un vídeo grabado con la ASM10 Creo que se llama Bunker Buster o algo así Es el modelo legendario que ha salido justamente ayer en la ruleta Junto con el Sheper, bueno yo le llamo la Parca porque es la Parca de World War 2 Y bueno pues aquí la tenéis vale, he cambiado un poquito la clase en el armero para reajustarla Pero vine con el cañón corto con lo cual se mueve algo más el arma Pero va increíblemente bien Y como bueno pues os había prometido que si apoyáis mucho el vídeo de ayer Y vais a tener vídeo con ella Pues me he dejado los dineros de nuevo Si me he comprado la ruleta completa porque ya sabéis que a mi Nunca me tocan en la skin ni el arma de primera Siempre me tocan al final así que siempre me tengo que comprar las ruletas completas Con lo cual en estos vídeos siempre me dejo más de 100 euros Así que pues agradecería un pedazo de like para apoyar el contenido simplemente Y si hay algún anuncio pues no hace falta que lo veáis completo Lo omitís y ya está Así que nada chavales voy a dejar una pública y una ranked Espero que os mole gente al lío Bien comenzamos con la SM10 en un mapita pequeño Ahí estoy, bueno llevo la cana en la mano pero Espera que me cambio rápido, la tengo en la 5 ¿no? Ahí está, nos cambiamos rápido y aquí está La SM10 chavales, la N94 Que apunta bastante rapidillo con el cañón corto Lo único pues que va a tener una precisión un poco de culo supongo Pero esta arma revienta mucho Bueno y si me empieza a laguear ya Nada más empezamos el gameplay y mal vamos Vale Tiene buen daño Y buena precisión A ver estamos en un mapa pequeño En este mapa la precisión tampoco me importa mucho ¿sabes? Pero que me deje laguear el juego por favor Oye a ver Con los armas legendarias pasa bastante Toma Te he dado con la mina en la cara Stealth chopper Hay que intentar pillar alguna bandera Va genial el arma De esta no me arrepiento A ver, a ver, a ver ¿Alguien pilla alguna bandera? Es que no doy agasto ya I'm down Hostia que hay gente de aquí tú A ver un momento ¡Hala! Ya me he comido una piña Ya era de esperar O sea, llevo un rato que me estoy lagueando todo el rato Pegándome con todo Dios Por lo menos hemos pillado B ¿no? Menos mal tío Eso sí, frenetismo puro ¿eh? Hostia que ha pasado ¿what? Se acaban de meter en la partida como no sé cuánta gente Y se han ido de la partida a los bots creo Puede ser Algo así ¿no? No sé, estoy muy rayado ahora mismo Buah, muy bien el arma ¿eh? Prendiendo bandera Tenemos de todo para tirar ¿eh? Nos han jodido la nuque pero no pasa nada Vamos a tirar todo Vale, vale, vale ¡Adiós! Joder, puto lagazo que me ha pegado cuando salí disparando a este tío Y me ha venido otro por la espalda Estamos súper bugueados el juego con este arma ¿o qué pasa? O sea, va genial, eso sí ¿eh? O sea, me está gustando un montón tío No le pongo pegas al tema de cómo mata y todo eso Pero el juego está yendo un poco de culo hoy Oye, ¿podemos pillar alguna bandera? Es que no me quiero meter en vello solo Es que tampoco tengo compañeros en todo bot mis compañeros Los enemigos creo que sí que hay algunos porque se han ido de la partida a los bots Creo que algunos sí que son Y ya tengo la nuclear, menos mal tío Eh, puedo meterme en la bandera, gracias Cuarenta y pico balas tiene el cargador, eh Está súper bien, tío Me siento poderoso con este arma Me estoy dando sin balas un momento que tengo que recargar Joder, macho Es el gameplay del lag, tú Creo que es el gameplay más lagueado que he jugado, eh O sea, va bien de conexión Pero me están metiendo de raro tirones Hostia, que buen respawn, papu Ah Vale, al final me han matado Era de esperar Oye, la partida está súper intensa, eh ¿Cuántos he matado, tío? Bueno, se ha acabado el bando Increíble, o sea Eh... Maravilloso arma O sea, estoy muy contento con este arma Revienta una barbaridad De lejos tiene que moverse bastante con este cañón Pero bueno Además viene el modelo sin culata, ¿sabes? Que dices tú Bueno, ya se te va de las manos, ¿sabes? Lo que se va a mover esto Vamos a tirar esto aquí Ah Quería deslizarme, pero me he quedado trabado Recargo Ah, que no hemos pillado ninguna bandera Voy a hacer así, en plan Porque no sé por dónde vienen Pillarme en cargamento es suicidio Ah, ganada Vale Sé que no he tirado la nuclear Pero es que estoy distraído Estoy ocupado haciendo cosas Joder, que bien mata, tío Es que a mí ya sabéis que el SM10 Es una de mis armas favoritas A pesar de que a la gente no le gusta Es una arma que me gusta bastante, la verdad Vale, si me dejan tirar la nuclear, tranquilo Estoy viendo no por en mi esquina No me miren Por favor Vale, vale Tiramos todo Hay que ganar esta partida, eh O sea, estamos reventando Además tienen el calador ampliado Que mola un montón ¡Wee! ¿Dónde nacen? Ahí Voy a ir rusheando, ¿vale? Ahora Voy a rushear como un enfermo Tengo uno detrás Voy a ir haciendo prefire por todos lados, tío Me da igual todo ¡Waaah! Vale, vale Lo matan Tengo 20 balas Realmente este arma mata de 3-4, ¿no? Ah, no me ha dejado matarlo F Bueno Increíble locura He calentado pero bien con esta partida, eh Increíble Va genial O sea Esta no me arrepiento para nada Mira que la ligera Dije, tío No me gusta El efecto no me mola nada Ocuma mucha pantalla Es muy lenta No mata demasiado bien Se mueve raro Esta va increíblemente bien Bueno, chavales Pues vamos a darle caña a un arranque ¡Qué raro! Duelo por equipos Colisión ¡Uf! Va a ser un poco campero esto A ver qué tal En la arranque La de 94 Realmente ya os digo Que depende mucho En parte De De cómo sean los enemigos No en el sentido de habilidad Sino de dónde son ¿Sabes? De conexión Porque Muchas arranques que juego Tío, van súper lagueadas En el sentido de que En las públicas Entran todas las balas Ya sean humanos o bots Da igual Y luego vienes a la arranque Y son unas esponjas En plan que están quietos Le empiezas a disparar Y las balas ni le dan ¿Sabes? Y es como Pero, tío Te carga lentilla, eh Vale, pues veamos Este mapa suele ser un poquito travieso En arranque Hay que tener cuidado Porque La gente suele aguantar mucho En drog por equipos Así que a ver Hombre, no hay ninguna Ninguna persona aquí Que se deje los dineros Que estoy yo, ¿no? Por lo que parece Todos van con skins free to play La mayoría Así que, bueno A ver Vamos a sacar la mina Y vamos corriendo A ver qué tal va la línea Lo de arriba a la derecha No habéis ni caso Eso de 41 de pin es mentira Que igual es verdad en esta, eh Pero normalmente no Hostia, ha caído mal la mina Vale, parece que de cerca Mueren Habrá que ver si de lejos Mueren también Vale, no voy a asomarme más por ahí Porque me van a poner a caldo Son dos Pillo un poco más de altura Para pillarles Vale Se ha comido la mina a uno Eso que lo ha tirado mal Vale, por aquí no nos van a dejar pasar Creo Entonces la mejor opción sería Bueno, voy a subirme al Heclitching Para ver si puedo matar a ese Está ahí Está ahí campeando El tío Y no se va a mover de ahí El problema es que tengo Gente a la izquierda Y no me van a dejar matarlo Vale, ya la han matado, ¿no? O está en ello No, no, sigue ahí el tío aguantando, eh Ya la han matado así Vale, vale Hay uno aquí arriba Lo he visto De caderita Que tenemos el láser Es el láser malo Pero es el láser Vale, le dejo tocado Mato ya, no te preocupes No, parece que este rank Está bien de línea, eh O sea, en general No me están esponjeando nada Estoy disparando a la gente Y se están muriendo Si fallo es porque fallo Es que la media de rank Es como si coba muy lag Me acaban de poner fino No sé quién me ha dado Pero me ha dado por la esquina Uno, me ha dado por el lateral Y me ha reventado No lo veo bien Así que voy a retirarme un momento Y me voy a la planta superior Para verle mejor Porque está en la posible sniper Y no se le ve bien Está ahí todavía, ¿no? Sí que este cañón Hace que se mueva bastante más De lejos el arma Y cuesta más pegar ¿Sabes? Pero bueno Ah, me han reventado, tío De lejos, no lo he visto ¿Dónde has ido? ¿Desde su base? Sí, es de su base No lo he visto, tío Me ha jodido este pesado Quería venir para acá Pero sigue aquí, ¿no? Campeando, ¿o no? ¿Hemos perdido el liderazgo? ¿En serio? ¿Qué está haciendo mi equipo, tío? Aparte de pillar O sea, estoy jugando Sigue ahí Estoy jugando bastante bien Y no me ha tocado más Que un equipo Que no hace más que pillar ¿Lo matas o no? Vale Tengo que intentar sacarme racha Porque si no Estamos jodidos Tampoco son muy buenos Los enemigos O sea, me refiero No son unas máquinas Son normales Tengo gente abajo Me están poniendo al caldo, ¿eh? Pero es porque estoy solo todo el rato El láser me viene bastante bien Para disparar de cerca con esto Hay un tío ahí ¿Vienes o no? Me ha roto la mina Tiene fantasma el cabrón ¿Va a tirar de esto? ¡Ah! Estoy súper solo, tío Estaría de puta madre Un poco de ayuda, tío Tengo arriba, creo No, está por fuera Creo Sí, arriba tenía uno Y abajo tengo otro Va muy bien el arma, ¿eh? Me ha tocado un equipo un poco malo Y estoy sufriendo Pero bueno Han nacido detrás Creo O allí No, allí Son tres No voy a seguir encarando Que además no veo bien desde ahí Ah, no he escuchado a este Lo he escuchado súper tarde, tío No lo he visto pasar Vale Estamos empatados ¿Qué está haciendo mi equipo, tío? Madre mía El equipo que me ha tocado chavales Son legendarios del otro equipo, ¿eh? Hay dos legendarios en el otro equipo Tampoco son buenísimos No sé Me van a petar el helicóptero Vale, me ha nacido detrás Es que he escuchado algo detrás mío Hostia Con aniquilador Ah, la peta con el aniquilador así de rápido Son un par de legendarios en el otro equipo Y mi equipo es malísimo Entonces Menos mal que tengo un arma buena Pero aún así Me está costando ganar, tío Porque es que estoy yo solo pegándome con ellos Prácticamente Sí, lo he visto Bueno, es que tiene aniquilador todavía Si tiene aniquilador estoy muerto O sea, no puedo hacer absolutamente nada Tío, ¿podéis hacer algo, por favor, compañeros? Que llevo 19 kills, tío O sea, solo pido que hagáis algo No muráis mucho Y matad un poco No estoy pidiendo nada Excesivamente difícil Es que me estoy cargando Triples Y ya me viene el siguiente No tengo balas Y ni vida, o sea Estoy jugando yo solo, ¿eh? Hacía tiempo que no me pasaba esto en un arranque De estar jugando yo literalmente solo Ahí hay una arriba, creo Es que con este cañón, tío Es complicado pegar tan lejos Se mueve bastante el arma Vale, se va a subir ahí Tengo que intentar quitarles la casa, tío La casa les gusta mucho A mí también me gusta la casa, pero Están muchos juntos en la casa, ¿sabes? Es el problema Que son demasiados Le acaba de quemar con él Bueno, de quemar Le ha dado con el purificador este, ¿no? Ah, que no tengo, vale Voy a esconder un momento Tiene el purificador H2O, tiene Creo que está aquí arriba el tío Los tengo abajo Voy de cadera A ver, tontos no son Me están todo el rato esperando Saben que estoy aquí Tontos no son, ya os lo digo Muy, muy tontos no son los enemigos Por lo menos nos pilla un poquito de ventaja Va a sacar yo el aniquilador ahora Y tenemos la ventaja ¿Está pues por ahí? No sé de quién Están por el otro lado Pero no llego desde aquí Tengo de la venilla Vale, muy buena Con eso debería estar Madre mía, tío Y digo debería Porque no tiene por qué Yo también sé jugar con el aniquilador, ¿eh? No me voy a tirar el helicóptero No me voy a tirar el helicóptero Que no me haga falta ya Madre mía He sufrido esta rank Que chavales En duelo por equipos Me he tenido que cascar 34 pepos El segundo de mi equipo Ha matado 6 Pero el arma es increíble O sea, va genial, tío Va genial Tengo que probarla con un cañón más largo Mira, este va con la de RH Mi compañero Se lo he dejado blandito, ¿no? O sea, realmente Tengo que probar esta Con un cañón más largo Esta en Battle Royale Tiene que ir genial Puede convertirse en mi arma favorita De momento Esa es que mi arma favorita Es la AK-117 La Meltdown Pero puede cambiar la cosa Y puede que se convierta En mi arma favorita Así que nada, chavales Es el último vídeo Que grabo Antes de irme de vacaciones Todos los demás ya están grabados Los estoy haciendo ahora mismo Mientras grababa este Así que espero que me lo olvido Que os he dejado He dejado un poco de todo, ¿vale? Camuflajes de armas He dejado vídeos de clases He dejado uno de Battle Royale Así que nada, chavales No me ha gustado, favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!